La estrella de Red Bull consiguió un récord de 19 victorias en 22 carreras en 2023 y se hizo con su tercer título mundial a falta de seis grandes premios. Los lectores de Autosport han votado a Verstappen como el mejor piloto de carreras de 2023, por delante de su rival de F1 Fernando Alonso, el campeón 2023 de Indycar, Alex Palov, y el ganador del título de Fórmula E, Jake Tennis. La victoria de Verstappen se anunció el 3 de diciembre en los Autosport Awards in Ravenor House de Park Lane, Londres. El premio, que se concede desde 1982, está abierto a pilotos profesionales que compiten a nivel internacional. Es la tercera vez consecutiva que Verstappen recibe el galardón. Entre los ganadores anteriores se encuentran los campeones mundiales de F1 Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mick Ackkinen y Sebastian Vettel, mientras que los pilotos británicos en la lista de honor son Nigel Mansell, Damoneer, Jenson Button y Lewis Hamilton. Verstappen no pudo asistir a la ceremonia de entrega de premios, ya que se encontraba en Japón en el Honda Racing Tanks Day, pero agradeció a su equipo sus esfuerzos a través de un mensaje de video grabado previamente. Gracias por ver el video.